Siento que la vida se me va Siento que el silencio es a poder más de mí Luciano Pereira, te mazo Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Si vuelves El tiempo corre Y no pretende descansar Pero mi vida se detuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor me tengas que olvidar? Más de 53 puntos para ingresar, vamos Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves Vamos a la playa Pa curarte la luna Si no supe amarte como quieres